...profesorales y una vez que se firmen los acuerdos con el sector estudiantil, pues analizaremos en juntas directivas, están las condiciones dadas y así se tomará la decisión. ¿El paro continuó? Por ahora sí. Para el viceministro de Planificación y Estrategia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Humberto Rodríguez, las mesas de trabajo han servido para avanzar en la normalización de las actividades universitarias. Nosotros no estamos pidiendo condiciones en la discusión de la mesa, si no obstante estas mesas fueron convocadas por una reunión que sostuvimos con los rectores cuyo objetivo fundamental es lograr la normalización de las actividades en esas universidades y en eso vamos a centrarnos y aspiramos que exista la buena voluntad de parte de los sectores que hasta ahora han percibido la actitud de paralización. Autoridades universitarias aseguran que el conflicto los tiene muy preocupados. Por supuesto, nosotros estamos muy preocupados por el actual conflicto, de hecho en el lado estudiantil el problema no está resuelto, ni siquiera se ha avanzado, todo lo contrario, está más bien en un punto de enorme dificultad. Nosotros todos quisiéramos no estar en conflicto. Por tal preocupación le preguntamos el por qué la rectora de la UCB, Cecilia García, no asistió a estas mesas de trabajo. Si existe tal preocupación, ¿por qué la rectora Cecilia García Rocha se encuentra en Miami? No, la pregunta quizá no debería ser en ese tono, pero no importa. ¿Y no está aquí reunido? No, lo entiendo. ¿Pero está en Miami? La rectora está en Orlando, en una reunión con todos los rectores de las principales universidades latinoamericanas. ¿Con ningún conflicto? Y la rectora está llevando la información de los progresos de la Universidad Central y del conflicto. Será para el próximo lunes que el gobierno nacional y el sector universitario se sienten nuevamente en las mesas de trabajo a fin de seguir buscando soluciones al conflicto universitario. Luis Ugas, la noticia. Y más de 150 mil estudiantes reciben becas estudiantiles por medio del Ministerio de Educación Universitaria. A través de las políticas educativas que impulsa el gobierno bolivariano durante 14 años, el Ministerio de Educación Universitaria sostuvo varios encuentros con población estudiantil y personal administrativo de las diferentes casas de estudios del país, con el propósito de fortalecer las políticas integrales. Las propuestas han sido muy variables, han sido muy positivas, sobre todo porque han ayudado a construir un marco de referencia de una política nacional que va a defender los derechos de los estudiantes, sobre todo en el campo académico, en el campo socioeconómico, en la materia del ingreso universitario y sobre todo en la accesibilidad de los estudiantes, no solo a quienes ya tienen un cupo, sino a quienes no han entrado todavía a estudiar en las universidades, no solo a los que tienen una beca, sino a los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad que también son parte de las políticas de inclusión. En la actualidad, el Ministerio de Educación Universitaria diseña nuevas políticas para la incorporación de más becarios que inician nuevos programas de formación. Que construyamos una plataforma que logre llevar ese número de becarios que actualmente se ubica en unos 154 mil becarios entre las distintas universidades, más la Misión Sucre y Medicina Integral Comunitaria, que acompañados de las becas que tiene Fundayacucho pudiésemos estar hablando de aproximadamente unos 200 mil becarios en todo el sistema de educación universitaria. Los estudiantes aseguran que estos encuentros permiten el diálogo con el gobierno para las mejoras de sus instituciones y beneficios. Estamos haciendo un trabajo por los estudiantes a nivel nacional de los colegios, institutos y de las universidades politécnicas territoriales para el avance y la construcción de mesas de trabajo, para el aumento de las becas, para el aumento de la asignación de becarios, para el aumento de platos de comida, para el fortalecimiento de lo que son las rutas populares estudiantiles y de todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones estudiantiles. Entre las propuestas está la ampliación de infraestructuras para estudiantes con discapacidad motora. Un total de 64 casas de estudios del país participaron en las mesas de trabajo impulsada por el Ministerio de Educación Universitaria.